Ay, esos niños son neneas. El otro día llega un... una niñita en la zarnaca y dice, nenea, estás tía anticonceptida. ¿Son para tu mamá? No. ¿Para tu tía, tu nana? No. Son para mí. ¿Pero qué edad tienes tú? Siete años. ¿Y eso para qué? Es que ya tengo diez muñecas y no quiero tener nada.